¡Ay, muchachos! Está recordando a mi novia. ¿Qué ven? A mi mamá. No cabría ese. ¡Todo se va! Quiere ganar mujer, muchachos, pariendo con vida. Yo ando, yo ando poniendo con mujer, nada, una actriz o una amante. Rafa. Yo ahí vivo los dos. Primero era el coche, ahorita fue el otro coche. Y se panea ese. No es como a Marvin coche, ¿le? Oye, si hubo una actriz o una amante, no hace paja. Nada pues hubo. Está bien vivo. Está abusado, es paquero. ¿Qué opinas, Lupe? Anda triste por las viernes. Hoy jueves, va a decir. Hoy jueves, va a decir. Ah, si mañana es viernes. Ah, pues. ¿Cómo así no lo entendí? Que anda triste por la amante. Por la... Ah, mi huevo. No, por la mujer, que por la amante. Por la amante, dice. Está diciendo él, wey. ¿Qué va a hacer? Cabal. Está muy loco por la amante que por la mujer. Entonces, ¿para qué anda conquistando a la mujer que quiere volver con él? Mejor que la deje, que haga su camino a ella. Que la deje en paz, va. Pues sí, aquella... No, por la madre, la onda es que anda con un gran dolor de cabeza. Amigo, pero... Si está teniendo que por la amante. Cuando fue un gran dolor de cabeza. Ay, chiva de verdad. Este, mira, pero yo te voy a decir algo. Es que vos te duele la cabeza por estar pensando mucho. Pensar de la... del jocotillo. Si estás malo, no te pongas así triste. ¿Cómo se pone triste por la casera y cada poco la mira? Cada segundo se llama. Ah, para la madre. Dice que está triste por ella. No es cierto, chafar. Le duele. Le duele de verlo con otro hombre. Eso que él quiere atender. Ah, vaya. Ya. No, el problema es que... El problema es que... El problema es que... El problema es que... No, pero no. Es que... Es que... Mira, estamos... Están a mirar cuánto en contra de mí. Ay, sí, wey. Pa. Qué bueno, mejor. O la plática de Dios, wey, wey. No está diciendo nada, nada. Que le haga, wey, wey. No está diciendo nada, nada. Que le haga, wey, wey. Ay, 50, pero yo ya le estaba diciendo. Pero aquí no lo apoyamos un poquito. No, no te lo apoyamos. Es una buena onda con el cielo, wey. No, lo que pasa es que me duele mucho la cabeza. Los nervios. Los nervios. Los nervios. No, de aquí a Don Nacho. Ven, pa. Mirá, mami. No, no te creo. No, no te creo. Quiero ganar, no. Está con otro que usted, con otro, vale verlo. Ah, no, no me hagas eso. No, wey. Porque mira, pues, oye, me había... Cuando yo era chillando yo. Oye, pues, como mujer que soy, no hagas eso. Porque siempre, pues, si yo miro a esta persona que se fue, y vos crees que yo voy a estar yo tranquila. No, no, ni el dedo me vas a meter la boca a mí. Ay, tú, puta. A todos los pasajeros. Oye, pues, viejo pone a Betty. ¡Estoy viejo! ¿Qué viejo? Viejo los caminos. Ay, yo estoy joder. Es una pucha. ¿Querés de poder? Es lo que estás diciendo. ¿Sabes? Hasta la mujer ella también. Mira, pues ahorita él dice, ay, que me duele la cabeza por no decir lo que sí está sintiendo. Ahorita que se termina de trabajar ella va a buscar a la mujer por ahí. Ah, pa' la madre. Ya le quita todos los dolores de cabeza, depresión, tristeza. Porque está con la persona que él quiere estar. Y que no me deje con la casera, que deje de pagar. Ah, pa' la madre. Lo que no hace con la mujer, lo hace con la casera. Ah, pa' la madre. No, pero yo me pregunto, ¿por qué ella te asegura algo así, güey? Yo no me explico. ¿Por qué ella asegura algo así? Yo no sé qué es ella. Despertame, despertame. Porque es que me, como que yo dijera. No, pero no. Mira pues, oíme, oíme. Te voy a decir. Oíme, oíme, me dijo la Nancy. Oí, 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 oí. Ya vio. Algo distrima vos. A ver si, como que yo dijera. Ay, Dios, estoy triste por mi casero. ¿Será que tiene pe? No, yo estoy niña, ¿verdad? Yo estoy niña. Ah, no. Si me estuviera entonces aquí la niña a buscar. Pero digamos que sí, digamos que sí. No, que sí, la tenia ese casero. Que sí es cierto. Que yo dije... Al cien por ciento seguro. Ah, no, no. Es cierto, cuate. Yo no estoy diciendo nada. Que te saca la verdad, si tenés casero o no, le dice, ¿verdad? Ella lo está apoyando, le dice, ¿verdad? Pues, la verdad. Yo te voy a sacar una duda como mujer de sol. Ay, voy yo. Oí, más bien. 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 Me decimos la verdad, ¿tenés casero o no tenés? Mira, pues, si tuviera, no se lo dijera a usted. Porque no es Dios. Eso es privado. No se lo voy a recortar. Pero déjenme a ver que ante Dios, no se esconde. Pero, si nosotros la miramos, videíto no... ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Ella te pide la puta, ¿por qué te la digo? La vez que le tenga que tomar el agua pura luego. La verdad yo, yo no la avisto a ella. Y nunca me va a ver. Ella es solo quien viene conmigo, vamos de negras, a veces de negras dice, vamos a la nueva, vamos a trabajar a la nueva. si vamos a los cañales vamos a meter el tipo de... en mi huevo ay ya había, ay ostres, si vas a los cañales oí, cuatres oí, cuatres no no lo vamos ay, no será que le está ahí vaya, va, ¿qué te vimos nosotros allá en los cañales con la china? vaya, ¿de dónde te lo estás diciendo? pues por eso es lo que yo digo, va, porque como él dijo de una vez estoy triste por mi casera ¿lo dijo? you can't? bueno, este es como que yo vine ¿¡Para Doña Betty? yo digo, estoy triste por mi casera si te voy a estar cuando... ya no tengo ajá no, pero voy a tener pero si trabajas, nunca vas, nunca vas a tener ay Dios Doña Lupe Pérez, hombre vamos a invitarle una... un platón de caldo de... de gallinas, crío de gallina de gallo es una pala con la pala va al pie de Doña Betty no mire pues, aquí no es bueno estar triste no simplemente es que van a caer ah porque si no va a estar amargado, para que puta siente no, mira pues, a él le duele la cabeza porque me imagino que tal vez la vieja le está haciendo lo oscuro veniste por acá, veniste la cabeza está a un caro eh, juro, mañana si se peleó ayer, ahora ya no loco triste en su caso triste en su caso porque en el sábado y esto me sentía triste yo estoy jugando yo te pregunto, mira yo como hice como mi hijo Neri ayer vos crees que yo tengo esa cosa yo aquí esa cosa la tengo aquí, mira en las manos, no lo creas y que si yo no había visto nada de esa persona me sentí, abriera mi corazón se hiciera libre, tranquila pero no, lo que pasó es que no me cuadran nada a mi lo mismo te está haciendo la tu mujer con vos con la otra y vos crees que la otra está a mi huevo como puta estamos iguales como mujeres a la otra 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 o sea las dos mujeres son felices pues por eso la iba cruzando que era la cara de él a la cuate por eso es más sinvergüenza que Neri ya ve, ya ve, más colorada esa puta y la va te haces mierda en vez de apoyarte en vez de apoyarte no, 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 no pues si y nada y nada, no somos iguales pues si dos compadres los dos porque este tiene otra otra mente y aquel tiene su mente sucia no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no no, no no, no no, no no es difícil de creer de mi amiguito mi amiguito no hace nada ah tontas aca aca sabe su rollo pichado pues si ahi se simló hablando hablando la chica me dice lo que dijo el idioma va por esos viejitos y será que los viejitos todavía todavía ya puede pues no es que si quiere quiere la hermana de ese patojo y que se la quiere huelear el lindo cabrón y crees que la patoja va a perder tiempo que es solo que la sota sobando así, y la va a estar sobando, ah, va a perder tiempo, la sota no, dígame, vamos a ver si es cierto, yo porque yo no me he dado cuenta, no me he pasado en ese caso, es que usted solo se la, ya tengo una vez yo para como mujer que yo te voy a decir la mera de verdad, una vez un viejito me dijo, un viejito me tiró billetal, saber cuánto me dio ese viejito a mi, mil quetzales, un viejito, buena vara, ahí está, esta vez que ahí cayó, esta vez que ahí cayó, bueno, lo doblé así, mira, sí, para ella me dijo, ¿está bien o le dije? no, 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 tampoco, no, tampoco, se escaparó la barra, no, tampoco, me fue a chupar a otro lado, su abuelita cayó, va, no, 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 no enfoco para molestar el sol, y los videos están para acá, fue donde venden pollo, va, y traje yo los pedazos de pollo, y traje cinco guichas de tortillas, y además que yo tenía hambre, va, y el mismo billete que él me dio, pague con un billete grande, va, luciendo usted, y servía ahí, con la misma bolsa, ahí, como ahí, me daban plato, va, justo ahí, le puse a comer, ahí, come, viejito, come, come, viejito, te amo, le decía yo, si va, vas a ver, y mira, me dijo, vas a ir a conmigo, sí, pero vamos a comer, le dije, primero la panza, después la otra cosa, le dije, así, va, vas a ver, y ahí va, y con el mismo billete, y me dijo, yo voy a pagarme, tu madre, si cargaba otra manojada entre los zapatos, ay, que buce, y ahí me dijo, este, voy yo, voy a pagar el chuchu, y hijo, esta misma, dice don Pablo, hay por un década, a ver, que es don Pablo, Pablo, va, ah, yo, sabes si te digo yo, va, por tal que me lo llevé, va, y ahí, sabes que tenia, había agua, tenia calor, porque yo no, yo no, yo no, yo me voy a estar en mi baño, le dije yo, puse ventilador, y ahí el viejito, y con el viejito, y con el viejito, con el chuchu, acariciando, mami, la voz, se calentó, ya ve, tipo, no, si vas a ver, tú no has que decir la verdad, lo que yo te voy a decir yo a vos, y vas a ver, va, me dijo, y después de eso, el viejito, ay, no, y así, mira vos, no, mierda, dije yo, para hasta le dije yo, me voy a echar a mi baño, me puse mi calzón, mi pantalón, mi bota, mi camisa, y me dijo, tené, me dijo, me dio otros, otros 500 que chales, gracias a Dios, dije yo, y que él quería verme mejor, y puta, pues se la voy, para allá un chuchu, ¿tabas así conmigo? Vámoslo para, y se montó el viejito hueco ahí, y ahí va a pasar donde la luz, y mira, ahí nos los halló, donde la luz, y mira, y yo, ni mierda, ni mierda, ya, ¿sabes qué dice yo? y le dije a la dueña del negocio, a mi paro de lucha y le dije, aguárdame, y me dio una bolsita, y lo conté, 1500 también, aguárdame, y yo le agarré un centavo, y el viejito va, ya me dijo, este, pues di un plato de camarón, me dijo, vámonos, contento, me preparan un plato de camarón, me paga esta buena camarón, y usted, se engañó, me toco yo con él, mira, me toco, me toco, y yo con él, me toco, ¡Gracias!